Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. ¿Cómo están ustedes? Soy Ricardo Cornejo y este día miércoles empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Un saludo para mi amigo Eduardo, para mi amiga Valeria, que están conectados y que ya llevan varias clases haciendo el aguante, ¿cierto? Y estudiando, tratando de prepararse lo mejor posible para sus exámenes teóricos. Espero que les vaya excelentemente bien, queridos amigos, queridos alumnos. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de técnicas de conducción. Dice que en esta unidad aprenderemos la mejor manera de conducir una motocicleta, ¿cierto? Y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros, o cómo conducir con lluvia o viento. Ya excelente esta clase, pero recuerden que una clase teórica no reemplaza lo que uno puede hacer en una clase práctica. Así que si ustedes pueden tomar un curso práctico en algún momento, ya sea en cualquier lugar, ¿cierto? Esto les servirá muchísimo, ya sea un curso en una pista de carrera, un curso en un circuito de tierra, ¿cierto? Un curso en un lugar seguro, eso es lo más importante, ¿ya? Obviamente no puedo hacer un curso de motocicleta en la vía pública donde podría dañar a otra persona, ¿ya? La idea es que un curso de motocicleta siempre esté o se haga en un lugar con la seguridad controlada, ¿ya? En un lugar donde no se me vaya a cruzar alguno de los transeúntes, por ejemplo, a eso me refiero, ¿ya? Así que si pueden, en cualquier momento, inclusive cuando ya sepan andar en moto, sepan manejar, si pueden tomar un curso, eso les va a ayudar muchísimo porque les va a servir para saber hasta dónde frenar, por ejemplo, hasta dónde frena su moto específicamente, cuánto apretar, cuánto soltar. Eso es muy importante porque cuando yo logro esto voy a poder siempre, ¿cierto?, rentabilizar mucho lo que tiene que ver con las oportunidades que tengo de no salir lastimado en un accidente, ¿ya? Por eso es importante aprender a frenar el límite, aprender a acelerar cuando tengo que acelerar, etc. Ver qué opciones hay en general, ¿ya? Sigo entonces. La postura al manejar una motocicleta. Comodidad, dice, lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo debe quedar, ¿cierto?, libre de cargas para poder maniobrar. Cuando nosotros vamos manejando la moto, ¿cierto?, el cuerpo se va moviendo, ¿ya? Se mueve la cabeza, se mueven los hombros, se mueve el pecho, ¿ya? Y se mueve, sobre todo también, las piernas, ¿ya? Al menos de la rodilla hacia abajo tiene harto movimiento. En realidad todo el cuerpo se mueve. La mayor parte del tiempo voy a ir sentado y mi peso va a ir sobre el trasero. Cuando no sea así, voy a transferir un poquito de peso hacia los pies a veces para acomodarme en el asiento, por ejemplo, al tomar una curva, ¿ya? Y en alguna ocasión también puede que transfiera un poquito de peso a las manos, pero muy poco, ¿ya? En el fondo yo tengo con las manos que afirmar la moto, no afirmarme de la moto, que son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces recuerden que siempre, sobre todo cuando estoy empezando, es muy importante sentirme cómodo en la moto. Si yo me siento cómodo en la moto, voy a poder, ¿cierto? Realizar las maniobras necesarias para no comprometer mi seguridad, ¿ya? Además, también, ¿cierto? Debo entender que la mejor opción cuando estoy aprendiendo es que la moto sea de mi medida. Es decir, que yo pueda llegar cómodamente al piso con ambos pies. Que sea capaz de sostener la moto hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Para que en caso de que la moto en algún momento se me vaya hacia algún lado, yo poder tener la reacción, ¿cierto? De poder atajar la moto y que no caiga al suelo. Ya recordemos también que hay motos que son relativamente livianas, que pueden pesar 100 kilos. Y motos que son muy pesadas, que pueden pesar 200, 250 kilos. Entonces, no da lo mismo la moto con la cual empiezo. En muchos países hay que empezar obligatoriamente con motos pequeñas, ¿ya? Y conforme uno va obteniendo experiencia y años de conducción, se puede ir optando a licencias que permiten conducir motos más grandes, ¿ya? Acá en Chile no es así. Acá en Chile, con que tenga licencia de clase C, puedo manejar cualquier tipo de moto. Pero no es recomendable por lo que le estoy diciendo ahora, ¿ya? Además, vamos a hablar de los pies y de las manos, ¿ya? Aquí dice que los pies y las manos deben tener movilidad para poder accionar. En el caso de los pies, el freno trasero y la palanca de cambio, ¿cierto? Y en el caso de las manos, el freno delantero y el embriague, ¿ya? Tienen que poder, tenemos que poder mover, ¿ya? Las manos y para poder también maniobrar. Aquí también habla de la altura, ¿ya? Las alturas de los pies, ¿cierto? Las alturas de los pies, mejor dicho, las alturas de los pedales y las alturas de las manillas, muchas veces pueden ser un poquito regulables, ¿ya? Me refiero a la palanca de cambio y a la palanca de freno trasera y también a la manilla de embriague y a la manilla de freno delantera, ¿ya? Se pueden mover, se pueden subir un poquito, bajar un poquito. En algunos casos, alejar o acercar, ¿ya? Es importante que nosotros realicemos los ajustes que son necesarios para nuestra motocicleta. Es súper importante, queridos amigos. Dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapiés, causándole una lesión grave, ¿ya? Súper importante este tema. Si bien es cierto, hay cosas que uno puede regular, no tiene que irse al chancho, como se dice, porque si yo pongo, por ejemplo, los pedales muy atrás, inevitablemente la punta del pie va a empezar a bajar. Si la punta del pie empieza a bajar, queda más expuesto. Ya no debería tener yo mis pies por debajo del nivel de los pedales de la moto. Nunca. ¿Por qué? Porque de cierta forma el pedal marca lo máximo de abajo que pueden estar los pies para no estar en riesgo de chocar con algo. Ya súper importante eso. Regulo, cierto, ajusto a mi medida y también a mi comodidad la moto, pero sin irme a un extremo que pueda llegar a ser peligroso. Ya hay muchas cositas que se pueden regular en la moto, pero entender siempre que es probable, cierto, que la regulación que yo quiero llegar o lograr quizás no es tan segura. Cuando son regulaciones pequeñas, normalmente no hay ningún tipo de problema. ¿Ya? Cuando pasamos cambios en nuestra moto, ¿cierto? Tenemos que saber que las motos tienen cambios que van desde un... O sea, perdón, desde la primera a la sexta normalmente. ¿Ya? Desde primera a sexta, algunos primera a cuarta, primera a quinta. ¿Ya? Es decir, las motos tienen cuatro, cinco o seis cambios normalmente. ¿Pueden haber otra cantidad de cambios? Sí, por supuesto que sí, pero eso es como lo más común y lo más normal. ¿Ya? En la mayoría de las motos, para obtener primera, para que la moto enganche primera, primero debo estar en neutro. ¿Ya? ¿Y cómo sé si la moto está en neutro? Neutro significa que la moto, aunque el motor ande, no va a avanzar. Eso significa neutro. ¿Cómo sé que está en neutro? Súper fácil. Porque cuando la moto está detenida, ¿cierto? Y está en neutro, si yo la empujo, las ruedas no van a ofrecer resistencia a que la moto se mueva. Pero, si está en primera, está en segunda, está en quinta, en sexta, la rueda trasera va a empezar a frenarse, ¿cierto? La rueda trasera. Perdón. La rueda trasera va a empezar a frenarse y ese freno, ¿cierto?, va a hacer que la moto, obviamente, se sienta más pesada. Cuando la moto está en neutro, yo voy a empujar la moto, ¿cierto? Y al empujar la moto, no voy a sentir resistencia. ¿Ya? Eso es neutro. Cuando está en un cambio, la moto se va a sentir pesada. ¿Ya? Como que estuviera frenada la rueda trasera. Cuando está en un cambio, cuando está en neutro, la voy a sentir libre. Como que la puedo desplazar sin ningún problema. ¿Ya? Cuando estoy en neutro, además, en el tablero de la moto, en la moto moderna va a aparecer una N que me dice que está en neutro en el indicador de marchas. Esto es para motos relativamente modernas. ¿Ya? Motos antiguas no tienen indicador de cambio o tienen solamente una lucecita. Las motos antiguas que yo he tenido es una luz verde. ¿Ya? Y esa luz verde indica, ¿cierto? Que estoy en la posición de neutro. ¿Ya? Como estoy en la posición de neutro, esa luz verde, ¿cierto? Me indica esto. Y con eso también lo puedo saber. Si no tiene la luz, como les dije, simplemente empujando la moto, y listo. Y en la moto más moderna va a aparecer una N. Después cuando pasa a primera va a aparecer un 1. Cuando pasa a segunda va a aparecer un 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces es importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. ¿Ya? Entonces es importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Súper importante el tema del embrague. ¿Ya? Cuando yo estoy en neutro, y piso la palanca de cambios en la moto con mi pie izquierdo, voy a llegar a primera. ¿Ya? Estoy en neutro, piso el pedal, primera. Después, si tomo ese mismo pedal, lo engancho con la punta del pie y levanto, levanto esta manilla o este pedal, ¿cierto? Voy a llegar inmediatamente a segunda. Lo suelto, vuelvo a apretar, tercera. Lo suelto, apretar mejor dicho, subir. ¿Ya? Lo suelto, vuelvo a subir, tercera. Lo suelto, vuelvo a subir, cuarta. Lo suelto, vuelvo a subir, quinta y así sucesivamente. Entonces neutro, primera. Y después, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿Ya? Es decir, solo la primera está hacia abajo del neutro y todos los demás cambios están hacia arriba. ¿Ya? Muy importante el tema de los cambios en la moto. Una para abajo y la demás para arriba, que es un dicho que tenemos, ¿cierto? Los motociclistas. Dice, posición natural sobre la moto. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es posible que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo puede descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Muy importante entonces. Eso ya lo habíamos dicho y lo habíamos explicado. El tema de la postura determinada se refiere a que dependiendo el tipo de moto, cuando vemos a los pilotos en las carreras, van bien agazapados, si es una moto deportiva, van bien acostados sobre la moto, si es una moto a lo mejor de enduro, van parados, van en una posición más como de combate, por decirlo así, y a veces los motocicletas tienden a tratar de imitar mucho esas posiciones. Si bien es cierto, cada una de las motos o de los tipos de motos invita a estas posiciones, no es necesario que nos esforcemos por llevar una posición tan marcada, porque eso puede repercutir negativamente en el control, en la satisfacción, y también en lo que nos cansa la moto. Estabilidad en la motocicleta. Tenemos equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Después tenemos la estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. ¿Ya? Para empezar y entender esto, lo que primero debemos saber es qué es la estabilidad, ya que es un término muy usado en los automóviles, en las motocicletas, y en los vehículos en general. La estabilidad es la capacidad que tiene un vehículo, cualquiera sea, ¿cierto? De mantener una trayectoria deseada tanto en rectas como en curvas. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo, entre menos estabilidad tenga el vehículo, más fácil es que ese vehículo se vuelque o pierda el control. ¿Ya? Puede que no se vuelque, pero sí puede que se salga del camino. ¿Ya? Entonces, tenemos la estabilidad normalmente se ve afectada por lo cerrada y por la velocidad que llevemos. Si llevamos más velocidad, nos va a costar más mantener la estabilidad. Si la curva es más cerrada, nos va a costar también mantener más la estabilidad. Esas dos cosas afectan el comportamiento de la moto. ¿Ya? Entonces, tengo equilibrio, tengo estabilidad. Y ahora, tengo la mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. ¿Ya? Entonces, aquí hay un punto muy importante y tema central de esta clase. Es la mirada. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a mirar por dónde voy manejando? ¿Cómo yo voy a utilizar mis ojos cuando voy manejando? Para empezar, debemos entender que si voy manejando debo mirar hacia adelante. Obvio, ¿cierto? Al igual que si voy caminando, al igual que si voy en bicicleta, etc. No puedo ir mirando hacia atrás. La mirada, yo lo explico de la siguiente forma. ¿Ya? Para mí, una mirada de un conductor debe tener al menos tres ingredientes importantes. La primera es que esa mirada debe ser una mirada atenta. ¿Qué significa eso? Que no me sirve ir mirando para adelante pero no pensando en lo que estoy mirando. Debo mirar, analizar y tomar las decisiones correctas. ¿Ya? Entonces, mi mirada debe ser atenta. ¿Atenta a qué? Por ejemplo, se está abriendo una puerta. Por ejemplo, hay un letrero que dice salida de vehículos, cuidado. Por ejemplo, hay globos, un globo en la calle, una pelota en la calle. Podría venir un niño por ese globo o por esa pelota. Hay un niño que su mamá no lo tiene en la mano y ese niño podría bajar a la calle eventualmente. Entonces, todo ese tipo de cosas que pueden representar un peligro para mí o para los demás, debo ponerle atención. ¿Ya? Y, obviamente, tomar las decisiones correctas para evitar o minimizar al máximo ese tipo de riesgo o peligro. Entonces, debo estar atento. Además de estar atento, debo estar relajado. ¿Ya? Una mirada atenta no significa una mirada estresada o una mirada cansada. ¿Ya? Atento, relajado. Atento, relajado. ¿Ya? además, esta mirada debe tener un concepto importante y es que debe ser una mirada lo más panorámica posible, lo más abierta posible, mirar lo más a lo lejos posible. ¿Ya? Inclusive, mirar hacia atrás. Yo les digo a veces que la idea es que nosotros tratáramos de ver en 360 grados. ¿Ya? Pero los humanos no vemos en 360 grados porque no tenemos los ojos acá. Tenemos acá al frente. ¿Ya? Entonces, nuestro rango de visión es más limitado. Sin embargo, cuando yo soy motociclista, tengo a mi disposición los espejos retrovisores. Y todo lo que no veo cuando voy mirando hacia adelante, lo puedo ver a través de los espejos retrovisores llegando, ojalá, a tener una idea en mi cabeza de 360 grados de lo que está pasando alrededor de mí. ¿Ya? Entonces, es muy, muy importante eso, queridos amigos. Entonces, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Debo mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgo de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar ante a tiempo, perdón, ante una situación de riesgo. ¿Ya? Recuerden, aquí, en este texto, la palabra clave es previsión. Es decir, ver antes de que suceda. Ya, adelantarme a lo que puede suceder. Y luego, tenemos un punto muy importante que habla acerca de la escapatoria. y acá me dice que la moto va hacia donde mira el piloto. La moto va hacia donde mira el conductor, el piloto. ¿Por qué dice esto? Porque si yo voy manejando la moto y miro para allá, la moto se va a empezar a inclinar para allá. Si yo voy manejando la moto y miro para allá, la moto se va a empezar a inclinar para allá. ¿Qué pasa con eso? Pasa que esa moto, ¿cierto? Si yo no estoy mirando a lo correcto, se va a ir a lo incorrecto. ¿Me entienden? Amigos míos, todavía no me mandan ningún mensajito. Ya, pónganme un hola aunque sea para saber que me están escuchando. ¿Ya? Amigo Eduardo y amiga Valeria. Ahí llegó un mensajito. Perfecto, Valeria. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a analizar este párrafo que está acá. Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. si el piloto si el piloto se queda mirando al obstáculo no podrá evitar la colisión. Si el piloto se queda mirando al obstáculo no podrá evitar la colisión. ¿Ya? Aquí hay un tema súper importante. ¿Ya? Estoy acá dice Valeria. Muy bien. Ya, acá hay un tema súper importante para la conducción y es que la conducción va a exponernos a peligros. ¿Ya? Podemos tener un accidente en el momento. pueden salir muchas cosas mal. Todos los días podría salir algo mal. ¿Ya? Lo importante es tratar siempre de evitar lo más posible el propio accidente. Si yo voy en la moto o manejando ¿cierto? Y se me atraviesa un peatón lo que yo debo hacer es no quedarme pegado mirando al peatón sino buscar cómo esquivarlo analizar la situación es un momento límite ¿Ya? Pero nunca debo entregarme así como ah ya quedó la escoba démona no lo que debo hacer es tratar de buscar en ese en ese espacio de tiempo y y y de distancia que queda debo tratar de buscar la mejor opción siempre ¿Ya? En ese momento debo buscar siempre la mejor opción por ejemplo se me atravesó este peatón pero tengo más espacio o más probabilidades de chocarlo si me cargo a la derecha o si me cargo a la izquierda cuando hago ese análisis es muy probable que yo pueda evitar el accidente o al menos minimizar las consecuencias por ejemplo llegar al impacto a menor velocidad por ejemplo ¿Ya? Entonces siempre evitar a toda costa o buscar evitar a toda costa los de ello normalmente va a haber una escapatoria un lugar que es menos malo o un lugar que derechamente va a evitar que nosotros choquemos una trayectoria ¿Ya? Hay una película que se llama entrega inmediata que es de un tipo que anda en bicicleta ¿Ya? Si la pueden buscar y ver ustedes tienen de verla porque él se trata de un ciclista de Nueva York que el ciclismo de Nueva York es muy peligroso ya mueren muchos ciclistas al año en esa actividad y resulta que él en su mente muestra en la película que traza líneas ¿Ya? Entonces traza la línea en su mente antes de pasar y ve los peligros que hay en esa línea traza otra línea y ve que es menos peligroso y se tira por esa otra línea que es menos peligroso ¿Ya? algo más o menos así hay que hacer cuando uno va a manejar ¿Ya? Esto obviamente es algo que se va entrenando con el tiempo que ves que yo vaya manejando debo pensar analizar ¿Cierto? tratar de recordar estos consejos para que cuando me toque tener que tomar estas decisiones tan rápidas mi mente ya y mi cerebro ya esté un poquito más entrenado en lo que debería y en lo que no debería hacer ¿Ya? Después dice que en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en que converge la línea de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino un defecto muy frecuente un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta lo que nunca por lo que nunca tiene tiempo para programar nada siempre mirar lejos es esencial y adquiere una mayor relevancia al enfrentar una curva ya vamos a hablar ahora un poquito acerca del freno de motor cuéntenme ¿han escuchado hablar alguna vez del freno de motor o saben lo que es el freno de motor los escucho me voy a callar un minutito para descansar también y ustedes me me dicen si es que han escuchado o no hablar acerca del freno de motor a través de la sección de preguntas que o Veamos las respuestas. Frenos ABS, dice Valeria. Ya, más o menos Valeria, pero qué bueno que me dices para yo poder aclarar esto. La verdad que el freno de motor no tiene absolutamente nada que ver con los sistemas de ABS, ni siquiera con los frenos de las ruedas. Ya, el freno de motor es un freno que lo que hace, cierto, es un freno que lo que hace en realidad es hacer que la moto disminuya su velocidad de forma lenta pero paulatina. Ya, no genera una frenada así como la frenada de los frenos de servicio, de los frenos principales, ya, sino que retarda un poco el movimiento de la moto. Entonces, el freno de motor dice que consiste en reducir una o varias marchas inferiores a las que lleva. Recuerda que el freno de motor no tiene nada que ver con los frenos que están en las ruedas. El freno de motor ni siquiera es una pieza, ni siquiera es un repuesto, ni siquiera es un sistema, ¿ya? El freno de motor en realidad es un efecto, ¿ya? Y este efecto aparece cuando... Ya, sí, podría ser de cierta forma, Eduardo, ya, pero hablando en las motos, no es algo que esté puesto en el motor, es simplemente un efecto. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque el motor es el que, por medio de las explosiones, ¿cierto?, genera este movimiento circular que llevamos a la rueda trasera por medio de la cadena. Este movimiento circular, ¿cierto?, hace que la moto avance, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando yo dejo de acelerar? Este movimiento se produce porque yo le estoy metiendo al motor aire fresco y gasolina fresca para poder quemar, ¿ya? Se produce la explosión y el motor genera estos empujes, ¿ya? ¿Qué pasa cuando le corto la gasolina? ¿Qué pasa cuando le corto el aire al motor? Bueno, lo que pasa es que el motor deja de empujar, pero sigue unido a la rueda trasera. Por lo tanto, ahora, como el motor no está generando impulsos, no está aumentando su velocidad, ahora, en vez de que sea el motor el que mueve la rueda trasera, es la rueda trasera la que mueve al motor. Por lo tanto, cuando pasa esto, ¿cierto?, el neumático trasero va girando y va haciendo que el motor internamente se siga moviendo. Como para que el motor se mueva, se necesita energía, esa energía se saca directamente de la velocidad que lleva la moto, por lo tanto, genera una disminución de la velocidad, porque parte de esa velocidad se está transformando en movimiento adentro del motor. ¿Para qué me sirve esto y por qué es tan importante? Esto, ¿cierto?, me permite disminuir la velocidad sin necesidad de usar los frenos de servicio. Esto me permite disminuir la velocidad sin necesidad de frenar, así decirlo. ¿Ya? ¿Me sirve para frenar de forma brusca? No. ¿Me ayuda? Sí. Pero si yo quiero frenar lo más rápido posible, debo utilizar los frenos de servicio, que son los frenos que están en las ruedas, normalmente de disco o de tambor. ¿Ya? Pero si yo quiero solamente disminuir la velocidad y tengo espacio, estoy tranquilo, etc. Puedo, en vez de apretar los frenos, puedo disminuir, ¿cierto?, la velocidad solamente utilizando el motor y las marchas. Si yo voy en sexta, cuando yo suelto el acelerador, voy a sentir de inmediato que la moto se empieza como a quedar. Si yo quisiera intensificar ese efecto, debo pasar, debo bajar a segunda, y al bajar a, perdón, no a segunda, no a segunda, no me escuches. De sexta, debo bajar a quinta, y cuando baje de sexta a quinta, voy a sentir que ese efecto se intensifica. Y de quinta a cuarta, de nuevo voy a sentir que ese efecto se intensifica. Y de cuarta a tercera, de nuevo y así sucesivamente, aunque normalmente se utilizan los cambios más altos solamente. ¿Ya? Muy importante entender que esto me permite disminuir la velocidad sin usar los frenos. ¿Por qué no querría usar los frenos? Porque cuando yo estoy frenando, se genera muchísima temperatura. Y esa temperatura hace, ¿cierto?, que los frenos en algún momento dejen de funcionar. Si yo estoy frenando por mucho rato, los frenos van a dejar de frenar. ¿Ya? Pero, si yo utilicé esto al principio, voy a tener, ¿cierto?, guardado un poquitita de frenada, más que si no lo usar. Eso es, en el fondo, el tema de freno de motor, queridos amigos. Y ahora vamos a hablar de los frenos ABS para terminar la clase del día de hoy. ¿Qué son los famosos frenos ABS que inclusive Valeria nombró hoy en día? Las motocicletas y los autos traen un sistema de freno convencional. Los más básicos, ¿ya? Los que están un poquitito más equipados, autos, motos, los dos pueden traerlo, van a traer un sistema de ABS. ¿Qué significa ABS? Significa Anti-Blocked Brake System. Y en español, significa Sistema de Frenos Anti-Bloqueo. Es decir, son frenos que no se bloquean. ¿Y qué es un bloqueo de frenos? Un bloqueo de frenos es cuando la rueda hace una chantada. Una chantada en el eje trasero puede hacer que pierda el control, pero en menor medida. ¿Ya? Es decir, una chantada o un bloqueo de la rueda trasera en una moto no es tan peligroso. Pero, por otra parte, si yo bloqueo o chanto la rueda delantera, eso sí es muy peligroso porque al dejar de girar la rueda delantera y la moto seguirse moviendo, voy a perder el centro de la rueda y voy a terminar cayéndome de forma violenta. ¿Ya? Entonces, muy importante entender el tema de los frenos, ¿cierto? Y de qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer. ¿Ya? El sistema de frenos anti-bloqueo ayuda muchísimo a la conducción. Si ustedes me preguntan, profe, moto con ABS o sin ABS, siempre les voy a decir moto con ABS. Hay gente que no les gusta, hay gente que desconecta los ABS. Pero yo les voy a decir que un sistema de ABS en muchas ocasiones les puede salvar la vida. ¿Ya? Si yo quiero desconectar el sistema de ABS porque estoy en una carrera, porque estoy haciendo deporte, porque ando en la moto en el cerro, ahí no hay problema. Pero si yo lo desconecto en la calle, puede llegar a ser muy peligroso. ¿Ya? Valeria levantó la mano. Cuéntame, Valeria, a través de la sección de preguntas si tienes alguna duda o sugerencia o reclamo. ¿Ya? ¿Ya? Ya, entonces dice que en una motocicleta equipada con un sistema anti-bloqueo de frenos, la unidad de control ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaradizas. Después tenemos la presión de frenado. Dice que el sistema anti-bloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. ¿Ya? Además, la frenada se puede hacer sin bloqueo, aunque yo le ponga toda la fuerza a los pedales o a las manillas, el sistema anti-bloqueo va a administrar esa fuerza, ¿cierto? Y la va a soltar y la va a dar, por decirlo así, en los tiempos adecuados. La estabilidad con el sistema de ABS y la maniobrabilidad, podríamos decir que se mantienen en todo momento, ¿ya? Y lo más importante es que contar con un sistema de ABS, ¿cierto? Significa un aumento de la estabilidad, es decir, va a ser más fácil manejar la moto. Va a la moto a tener una mejor desaceleración, es decir, va a frenar mejor también. Y lo más importante, por lejos, es que vamos a experimentar una reducción en el número de siniestros graves y mortales desde que se inventa el ABS. Punto negativo del ABS es que la distancia de frenado en algún momento podría aumentar, ¿ya? Pero, sumando y restando, lo que el ABS hace es muy positivo por las personas y por la conducción, ¿ya? Hemos llegado al final de esta clase. Voy a terminar de ver los mensajitos que me mandaron y con eso estamos, ¿ya? Es más segura, claro que sí. Fue engaño a la mano. Ah, perfecto, no hay problema. Ya, queridos amigos, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, recuerden que yo soy Ricardo Cornejo y que estos practicates.cl sigan enganchados a todos nuestros contenidos. Que les vaya muy bien, nos vemos, cuídense mucho y espero que a todos les vaya muy, pero muy bien. Chau, chau, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.